¿Quién de los de aquí presentes se atreve a esperar tres años para consumar su matrimonio como lo hace el pobre de Federico? No se vale, mi Jorge. Jorge, vaya, está sumida en la depresión, en una superdepresión, y pues le encantaría decirle toda la verdad a Pablo, pero su orgullo es más fuerte que su amor. ¡No, señor Reyes! Eso es. Bueno, deberías de estar contento, ya obtuviste lo que querías, casarte con Maya y ser dueño de tu propia empresa. Sí, pero hasta dentro de tres años, ¿sabes lo que significa eso? Que debo seguir el jueguecito del yerno, el esposo ideal y el padre de un hijo que no es ni siquiera mío. ¿Cómo que no es tu hijo? Es superdepresivo pensar que me estoy casando con Federico, cuando Pablo es el padre de mi bebé. Me encantaría poderle decir toda la verdad y que este evento, esta despedida de soltera, debería de ser el momento más divertido de toda mi vida. Debería de serlo, pero si me casara con Pablo. Gracias. 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 Gracias.